A ver, yo no sé cómo estáis vosotras, pero yo estoy ya del quírete a ti misma, quírete bien, pues mira, yo no sé cómo me tengo que querer, es que yo no sé cómo me tengo que querer, es que yo me quiero, pues normal, como me tengo que querer a mí misma, es que no sé cómo quererme. Por eso, si tú también estás ahí agobiada, dándote caña, porque no sabes muy bien cómo te tienes que querer, pues tranquila, que yo te aseguro que lo estás haciendo bien, un podcast de Crisia. Y hablando de gente real, hoy tenemos a una persona realísima, tenemos con nosotros a la periodista, actriz y EUA, influencer, Teresa López, ¿cómo estás? Hola, mi peña, ¿qué tal? Me gusta darle como una notoriedad de EUA, casi hacer como una especie de arcadita. Teresa López, ¿cómo estás? Muy bien, estupenda, siendo real aquí. Oye, encantada de saludarte, tía, soy muy fan, medio millón en TikTok. Qué fuerte, y recién llegada, porque yo tengo TikTok desde Navidad. ¿En serio? Te lo juro. O sea, no fue en pandemia, qué tal, no sé qué, o sea, fue este año, en Navidad, que dijiste, venga, pues TikTok. Y empecé a reutilizar contenido de Instagram, o sea, con todo mi papo, dije, es que yo pensaba que TikTok era un mundo para gente joven, y yo me sentía como mi madre cuando entro en Facebook. Pero tú eres jovencísima, vamos a ver. Bueno, tengo 28, ¿eh? Quiero decir, vamos, eres jovencísima. Pero es que está mi prima de 14 ahí, y yo decía, ¿dónde voy yo a ocupar su espacio? ¿Dónde va la...? O sea, ya hemos llegado a un punto que cerca de la trintena ya somos señoras. Y es como, no, yo creo que soy una señora, yo ya no puedo nada. Literalmente sí. Entonces dije, yo no tengo cabida en TikTok. Cuando me lo descargué y empecé a consumir contenido, dije, jo, si yo estoy consumiendo contenido y estoy enganchadísima a la red social, quiere decir que hay gente que también puede consumir lo que yo ofrezco. Entonces empecé a reutilizar los vídeos que tenía en Instagram, y medio millón de seguidores. Ostras. Locura. Y en Instagram nunca conseguí, o sea, llevo creando contenidos seis años, y en Instagram nunca había pasado 20.000. Sí que es verdad que, no sé si estarás de acuerdo o no, que en TikTok es como mucho más fácil hacerse viral. 100%. Yo es que me hice viral con mis tres primeros vídeos, los tres fueron virales. Y con TikTok no. O sea, con Instagram no. Ni de bromo. ¿Y cómo llevas tener medio millón de seguidores? Quiero decir, ¿cómo es de pronto tener un canal que te está viendo mogollón de peña? Pues al principio fatal. Fui a terapia a muerte. ¿En serio? Te lo juro. Me entró síndrome de la impostora, pero así de grande. O sea, porque además yo como soy actriz, yo me preocupé porque de repente el síndrome de la impostora me afectó al mundo de la interpretación. Yo desde los cuatro años tenía clarísimo que quería ser actriz. Llevo estudiando desde los cuatro años. Soy buenísima actriz. No son flores. Es una realidad. Mira la cámara y digo así. Se me da genial. Soy muy buena actriz. Soy muy buena actriz. Ojalá hubiéramos traído un letrero, tía. Sí, soy. Entonces, claro, de repente me encontré en el mundo de Haciendo Gordas, la obra de teatro que estoy haciendo. Me dio un ataque de pánico en mitad de la función. Porque pensaba que estaba timando a la peña. Los he engañado. Se creen que soy graciosa. Se creen que se me da bien contar historias. Y ahí fue cuando dije, no, 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 alerta roja. O sea, no puede correr riesgo mi sueño. O sea, ¿crees que de repente al hacer TikToks y viralizarte en TikTok la gente iría a verte por lo que haces en TikTok? Y no porque, oye, mira, yo de profesión soy actriz independientemente de que luego yo como persona pues esté predicando esto en una red social. Ostras, ¿y qué tal lo llevas? Ahora súper bien. Porque mi psicóloga es lo más. Y he aprendido a gestionarlo y aprender que es mérito mío. Absolutamente todo. Tanto las redes como la interpretación. Todo lo que estoy haciendo me lo he ganado yo solita. Sí que es verdad que estamos hablando mucho en este podcast sobre todo de estar bien, de lo estás haciendo bien. Todo el rato la importancia de la salud mental. O sea, que es algo que se repite en varios podcasts que es como, es súper importante estar como bien contigo, el hablarlo, el no, por así decirlo, castigarte a ti mismo. Que es un punto de, Jolín, hasta qué punto las redes nos están haciendo un daño psicológico de meterte caña todo el rato. Es muy fuerte y además no entiendo de dónde viene porque por lo menos el contenido que yo ofrezco, el feedback que recibo es buenísimo. O sea, todo el mundo es, eres lo más, eres genial, me río, me meo, gracias por hacer el contenido contra la gordofobia, gracias por hablar de body positive, qué historias has contado, me meo encima. O sea, es como todo positivo. Sin embargo, tú te pones la presión de tener que estar a la altura de las expectativas que tiene la gente y que ni siquiera sabes cuáles son. Efectivamente. Y es como, pero oye, si no te conozco. O sea, literalmente no sé quién, o sea, no conozco persona a persona al medio millón de peña que me sigue. Pues cada uno esperará una cosa y me seguirá por una cosa distinta. Que en algún momento dejo de crear el contenido que ellos esperan. Pues que me den a un follow. O sea, es que no hay más vuelta de hoja. Claro, es que al final nos ponemos unas expectativas que incluso puede ser que estés cubriendo la necesidad de un mogollón de personas, pero la que no cubres es la tuya. Efectivamente. Hablando de necesidades, en tus vídeos muchas veces vemos que hablas de alimentación. O sea, de cómo de importante es no estar obsesionada con la alimentación. ¿Tú crees que hay gente que está obsesionada a nivel de no salgo con mis amigos porque no me puedo saltar esta dieta? Por supuesto. O sea, el mundo del tema fitness, nutrición. O sea, además, creo, me da mucho miedo decir esta palabra, pero es que cada vez la digo con menos miedo. Creo que se está empezando a crear una especie de secta en el mundo nutrición-fitness que es como, ostras, es que en el momento en el que alguien se sale de ahí van a por ti como tiburones. O sea, de hecho, cuando te metes con alguna persona de estas que tiene muchos seguidores y criticas un poco su vídeo sin ni siquiera mencionarle, viene la tropa a por ti que parece que has matado a alguien. Una sectita. Literalmente. Una sectita. Yo estoy en la secta del crossfit, pero sí que es verdad que estoy en la secta del crossfit para luego meterme tremendos desayunos. O sea, quiero decir, yo estoy perfectamente en un equilibrio en el que como como una yegua herida, pero luego hago mucho deporte porque me gusta hacer deporte. O sea, creo que al final es un equilibrio en hacer también lo que te gusta. Es que efectivamente, yo también hago mogollón de deporte que de hecho siempre digo, nunca lo digo. O sea, yo voy, todas las semanas voy a nadación mínimo cinco veces. Pero es como que por estar gorda tengo que justificarme y decir que hago deporte porque si no parece que me estoy ganando el estar gorda y tengo que pedir perdón por existir. Y es como que digo, no, y ya nunca digo ni que como bien ni que hago deporte. ¿Y tú crees que es peligroso una dinámica que se desarrolla en algunas ocasiones que ves Instagram de gente, de influencers, que dicen, bueno, me estoy saliendo un poco de lo que es la norma de comer tal tal, pero ya estoy yendo al gimnasio? O sea, como justificar todo el rato un atracón de, pues hoy me he ido a cenar no sé dónde, pero ya he ido hoy al gimnasio. Es lo que decimos siempre todas las creadoras de contenido que hablamos de gordofobia, de nutrición, desde el lado cliente, usuario, es súper peligroso hablar de las, ¿cómo se dice? De las medidas compensatorias. O sea, si al final tú todo el rato, cada vez que estás comiendo, tú estás pensando esta noche ceno sandía, si estás comiendo algo y en el momento piensas no, mañana voy al gimnasio y todo el rato estás intentando compensar, va a llegar un momento que el hecho de contar calorías y todas estas conductas que tenemos, lo que va a hacer es que te vas a acabar volviendo loca y te vas a obsesionar. Ah, bueno, es que esa movida de contar calorías a mí me vuelve loca de, vale, para pasar el día necesito 2.000 calorías, pero si ya he desayunado esto y esto, ya las he cubierto. Vale, pues esta noche no ceno y es como, pava, pero tienes hambre a las 12 de la noche. Ya, pues no voy a comer. Error 404. Es un problema. Por cierto, hablando de alimentación, tema de los real fooders, de hay que tener un puertecito en casa, hay que tener alimento seco, bio, plus, hay un punto en el que, no sé, hasta que tú estás de acuerdo de, vale, tengo que tener una casa de 300.000 metros para poder mantener todo eso que tengo que tener. Yo creo que el movimiento real fooder como mensaje al mundo es estupendo y maravilloso, come sano, come cosas frescas, intenta comer lo menos posible, pero es como en el momento en el que se convierte en obsesión y en religión, ahí es donde está el problema. Tú no te puedes martirizar por comerte algo que te apetece, o sea, algo que tu cuerpo te lo está pidiendo. Evidentemente, tienes que llevar cuidado, tienes que cuidar tu salud y tienes que cuidar tu alimentación. En el momento en el que se convierte en un problema y en una obsesión, ahí es donde hay algo que hay que cortar. Hay que cambiarlo. Efectivamente, porque es como, yo no puedo vivir restringida, porque al final lo que no voy a hacer es ser feliz. Entonces voy a tener una salud mental de mierda, voy a estar de mal humor y mi cuerpo lo va a pagar conmigo y tu cuerpo te va a mandar alertas y vas a estar de mala leche. Y que poco se habla del síndrome premenstrual, quiero decir que cuando tú estás premenstrual, yo no sé si tú estarás de acuerdo y el resto de nuestras oyentes, pero te entran unas ganas de comerte, no puedo decir marcas porque no nos están pagando, pero me voy a comer esto relleno de cacao y de una mula porque me lo está pidiendo el cuerpo. Y hay que escuchar al cuerpo, es que el cuerpo es sabio, el cuerpo sabe. Y ahí está el problema en que nos han enseñado que todo el rato tenemos que escuchar a la mente. Y es como, si tú te alimentas bien, bien me refiero a con alimentos real fooders, en algún momento tu cuerpo te va a pedir pues eso, el bollo relleno de chocolate. La monchada, por supuestísimo. Y no pasa nada. Otra cosa es que te lo comas todos los días para desayunar porque si no es una alimentación equilibrada. Pero de manera intuitiva. Claro, si es que tu cuerpo sabe, si eres inteligente y lo llevas bien, no hace falta volverte loco. Y ahí es donde está el problema, que todo este movimiento real fooder, fitness, nutrición, se está yendo a la traca. Y la gente encima exige que lo hagas como ellos. Ah, bueno, sí. Hablábamos en un podcast anterior que con Danías era cómo la gente te exige un cuerpo. O sea, que ya no es que tú lo quieras ni que tú estés trabajando por ello, es oye, ponte en forma. Y es como, pero tú cómo sabrás cómo es mi forma. Y tú que sabes mi día a día, es que es lo que hicimos constantemente, que es como, no vives conmigo, no tienes ni idea de qué es lo que estoy haciendo. Que además, en los vídeos en los que yo hago, cuando alguien de repente se mete a escribirte un texto así que dices, acabas de perder toda la mañana y lo que voy a hacer es borrarte y bloquearte. De verdad, qué ganas, qué ganas. Me juzga y no sabe quién soy, que es como, pero si acabas de ver un vídeo mío de tres minutos, ¿qué imagen tienes de mí? Que estoy gorda. O sea, es lo único que has podido ver, que tengo sobrepeso. Con eso tú ya te has montado todo el imaginario en tu cabeza para dedicarte a decirme a mí lo que tengo que hacer y lo que no. Pero, ¿quién te crees? O sea, ¿quién es usted? Señora, suélteme el brazo. ¿Quién eres mi endocrino? Literal. ¿Quién eres Rafael Sánchez mi endocrino? Es que es eso. Y no tienen ni idea de cómo es mi día a día, pero dan por supuesto que no me muevo, que como fatal y lo presumen directamente porque como estoy gorda, pues no hago deporte y como como una mierda. Teresa, ¿tú has llegado al punto de ir a la playa o ir a algún sitio y pensar, vale, me voy a poner esta ropa porque creo que esto me tapa más y voy a la piste, me voy con el pareo así porque así me tapa esto que no quiero que se vea. O sea, ¿llegado a ese punto de coger la ropa como un medio para ocultar partes de tu cuerpo? Nunca. Y es muy fuerte porque creo que soy la única gorda del mundo, por lo menos del mundo de las influencias que hablamos contra la gordofobia vital, jamás. Y es común a todas que siempre han tenido este problema de tapar su cuerpo, de esconderse. Por eso yo siempre digo que soy una gorda afortunada. Yo tengo pibonexia, realme creo que estoy buenísima. No sé qué me sucede que yo me miro en el espejo y digo, qué potra. O sea, es que me veo... Eso es lo que debería ser. Efectivamente, pero no es algo que haya tenido que construir con la psicóloga de no, el amor propio yo he tenido que construirlo. Acéptate, no sé qué, es algo tuyo. Pero desde niña yo salía a hacer obras de teatro con cuatro años en bikini moviendo mis mollas y cantando a Rafael Acarra. O sea, y nunca lo he ocultado y nunca he tenido vergüenza ni nunca he tenido miedo. Pero puede ser que sea un poco eso que tú también llevas desde pequeñita haciendo arte dramático y al final el arte dramático es un sector en el que te desinhibe mucho porque haces muchos personajes y haces un montón de cosas que quizá otra persona que tiene una vida que no ha ido por esa rama pues sí que vive con un poco más de... se cohibe o lo tapa. Efectivamente, yo creo que para mí mi salvador ha sido el teatro sin lugar a dudas. De hecho, mi director de teatro que siempre hablo de él que se llama Antonio Rico desde los cuatro años me ha tenido, ha conseguido que una niña gorda se meta todo su pueblo en el bolsillo. O sea, yo es que salía a cantar en bikini con mis mollas y tenía todo el público eufórico aplaudiéndome. Entonces, si yo he crecido así con gente que todo el rato me aplaude, yo en ningún momento he sentido que mi cuerpo fuera un problema. Lo empecé a notar con los 14, 15, 16 que llegó el mundo de los hombres, llegó la heterosexualidad, el tener pareja, el buscar que te quieran, el buscar la validación masculina, ahí empezaron mis problemas. Pero fue de cara a los señores. ¿Qué pasa? Una ya se ha hecho mayor me la sudáis. Es como, es de cara a los señores. Ahora ya me sudáis. Me dais literalmente igual. Lo pasé muy mal de joven, ya no me sucede. O sea, ya no busco la... Quiero pensar que no busco la validación. Luego a veces quiero ser sincera conmigo misma y digo, jo, al final siempre estoy ahí buscando que aparezca alguien. un poco de... Pero está muy al fondo, entonces vamos a fingir que no está en primera línea. Tú eres jovencísima. Ante, yo que sé, en pocas anteriores hablábamos de encontrar a alguien que no se enamora de tu físico porque el físico al final cambia, la apariencia cambia, o sea, ya independientemente de que engordes, adelgaces, sino que tu apariencia, la cara, todo. O sea, encontrar a alguien que se enamore de lo que tú eres y no de cómo eres en ese momento. Es que yo siempre le he dicho que al final estar gorda es un maravilloso filtro antigilipollas. Me gusta mucho el antivirus que tienes puesto. Es que es genial. Es un buen detector de gilipollas. Porque si tú no me quieres porque estoy gorda es que eres tonto. O sea, te quiero decir, si tú no vas a tener una relación conmigo porque mi físico no te atrae, pues no te estás parando a conocer a la maravillosa persona que soy. O sea, no te mereces que esté contigo. Entonces a mí cuando una chica me escribe en redes de no, es que no le gusto porque estoy gorda o porque estoy demasiado delgada o porque tengo estrías, qué bien, te lo acabas de quitar de encima. Qué bien porque qué pedazo de personaje acabas de decir ok, chao. Efectivamente, yo siempre lo he visto como algo positivo. La gente llora. Yo digo, ¿qué tenemos una suerte? ¿Sabes la cantidad de tontos que te quitas de primeras? Pues la verdad que sí que es un filtro bastante bueno. Tú hablas de la palabra gorda, ya no lo utilizas como un insulto. O sea, tú la palabra gorda es como así, mi bandera. Sí soy. ¿Y qué pasa? Es increíble cómo te cambia la vida en el momento que a una palabra le das tú el sentido que a ti te da la gana. O sea, siempre ha sido gorda una palabra para insultarnos, para abejarnos, era una puñalada. O sea, que a ti te llamaran gorda era como me duele, es algo malo. Además te lo dicen como con desprecio, con despecho. En el momento en el que tú le das literalmente la vuelta a la palabra, la coges como una bandera y dices, es que yo soy quien soy por haber nacido y haber crecido gorda. O sea, yo a día de hoy soy esta pedazo de mujer que soy porque de pequeña al ser gorda hubo gente que me rechazó. Entonces yo me construí a día de hoy a raíz de haber sido gorda. ¿Hay algo más bonito? La verdad que no. No. La verdad es que porque estamos tú y yo aquí solas pero si no te estará aplaudiendo gente. Pero vamos, o sea, yo estoy aquí como la verdad que no. Hay mucha gente que te manda mensajes por redes en plan, tía, muchas gracias por dar visibilidad a esto, por hablar como hablas, por tener el discurso que tienes. ¿Tú les contestas? ¿Hablas con ellas? Lo intento. Al final son muchísimos y sobre todo cuando haces un vídeo contra la gordofobia que se hace medio viral es imposible. De hecho, siempre intento contestar de manera grupal haciendo alguna historia o algo diciendo chicas gracias pero por ejemplo es increíble la obra de teatro en gordas cuando salimos el público se espera y te encuentras con ellas y de repente te ves a una mujer que hemos llegado a tener mujeres de 50 años llorando de decir ojalá hubiera tenido esto con 15, con 16, ojalá hubiera tenido referentes, ojalá hubiera tenido mujeres en las que poder inspirarme porque en el mundo del cine, en el audiovisual, en los teatros nunca ha habido gordas ni las hay. Nosotros tenemos la suerte de que al final hemos creado nuestro propio espacio, hemos cogido nuestra obra, nos hemos juntado a nosotras solitas y hemos dicho queremos. Ha funcionado el proyecto desde noviembre, todo ha agotado. Es que te quería preguntar porque sí que es verdad que el hecho de estar gorda sí que quizá te posiciona en un tipo de papeles que es como porque siempre tengo que hacer este tipo de perfil. Si una persona gorda puede interpretar cualquier tipo de rol, puede ser perfectamente un protagonista, porque siempre soy la amiga graciosa de la protagonista que sí que cumple con un estereotipo X. Eres o amiga graciosa o cuidadora, no hay más tutía. Eso es gordas, literalmente, demostrarle al mundo que dos gordas pueden hacer cualquier papel. Puedo hacer de monja, puedo hacer de bollera, puedo hacer de satanás, puedo hacer de lo que me dé la gana estoy dispuesta y disponible y mi cuerpo no te va a chirriar porque somos buenas actrices, porque hay buen material y porque somos buenas en lo nuestro. Entonces, vas a comprar nuestro trabajo. No hace falta tener un físico bonito para poder trabajar del mundo de la interpretación y venimos a demostrarlo y es que estamos cansadas y hartas. ¿No me das el papel? Pues me lo monto yo. No, porque aparte el hecho de que tú tengas un papel en la gran pantalla hace que sea como ah, vale, si es que al final la sociedad la formamos personas diferentes, no tiene todo el mundo que ser este estereotipo, tiene que ser todo el rato lo mismo porque al final es como vale, pues es que lo que es la sociedad es esto y la sociedad la forman un mogollón de personas de perfiles muy distintos y al final la visibilidad yo creo que lo que ayuda es un poco a que estemos todos mejor de la cabeza que estemos todos malitos. Al final creo que es eso, que es que es inspiración para la peña que te ve. Entonces, si tú desde pequeña todo lo que ves es que eres Yoli la de los Serrano que a lo que se dedica es a ser la amiga de Tete y a ver cómo Tete vive el amor y tú te tienes que conformar con ser la amiga de tú creces pensando que no te mereces amor y a mí eso me pasó. Yo tenía clarísimo que yo no iba a tener novio porque a mí todos me trataban como la mejor amiga. O sea, venían a mí para preguntarme por mi amiga la que estaba buenísima, la que era normativa y la que estaba delgada y llega un momento en el que te lo crees pero porque todos tus referentes cada vez que ves a una gorda está encasillada. Entonces, tú entiendes que eso es lo que te toca. No sabes qué es la gordofobia, no le sabes poner nombre pero tú sabes perfectamente en qué canon sí que encajas. Entonces, dices, yo no me quiero conformar con esto que creéis vosotros que es lo que tendría que yo que aceptar. Llegamos al momento Cris y a Teresa que es el momento en el que tú has dicho, mira Teresa, lo estás haciendo bien, ya está. No hace falta, sí tienes mucha presión, tal cual, pero lo estás haciendo bien. Con esto, ya está. ¿Cuál ha sido tu momento? Yo diría que el momento en el que después de ir a terapia vencí a mi síndrome de la impostora y dije, MT, has conseguido medio millón de seguidores en tres meses, tienes una obra de teatro de éxito que lo estás petando lo más grande y estás escribiendo un libro. O sea, lo estás haciendo bien, se acabó. El sabotearte a ti misma no tiene ningún tipo de sentido. Eres una triunfadora, eres una luchadora y todo lo que tienes te lo has ganado tú. Lo estás haciendo bien. Pues es que yo creo que mejor explicado no puede estar. Me gusta estar buscando mientras en los papeles... Mira, esto mejor explicado no se puede estar. Vale, pues llegamos. Llegamos al momento en el que yo te voy a preguntar datitos sobre Crisia y tú me tienes que contestar. Esto es para medir un poco el intelecto. El intelecto Crisia, que no tiene que ver nada con otro. Este es el intelecto Crisia. Si fallo no soy tonta, ¿no? No, pero yo luego te digo la pregunta, lo desarrollamos aquí. Esto es para... Esto es un podcast interactivo. La gente viene aquí a escuchar, a aprender a todo. Entonces yo te hago la pregunta. Pregunta Crisia. ¿Para qué se inventa el surimi en Japón? A. Para hacer recetas más coloridas y espectaculares. B. Para preservar la frescura y calidad del pescado más tiempo. O C. Para contentar el capricho de un emperador que quería proteína de pescado en snack. La B, pero mira, por consecuencia la A también es totalmente cierta. Para los colores... La verdad es que sí, es que le da un colorido... Tú te pones Crisia en una ensalada y de repente la ensalada gana. Tiene dos puntos más. Sí que es verdad que la lechuga con un poquito de Crisia te dice hola mami, ¿cómo estás? Efectivamente, y es sin veranito. Oye, Teresa López, Teresa López, ha sido un placer. Muchísimas gracias por venirte por aquí a Lo estás haciendo bien de Crisia. Ha sido un verdadero placer hablar contigo y que sigas así. Es que no te puedo decir otra cosa, es que eres maravillosa. A petarlo, nena. Y nosotros nos escuchamos en el siguiente Lo estás haciendo bien de Crisia. Lo estás haciendo bien. Un podcast de Crisia.